Siguiente batalla entre Zarek versus Jair Wong. Zarek, Jair Wong. ¿Qué tal, hermano? Guía. Acá estoy. Muy bien, bestias del freestyle conectados al mundo humano. Señores, señores, señoras y señores. Ya saben la modalidad, es situación, 8x8, 3 salidas. Nuevamente, ¿Monea quieren o ustedes ya tienen claro que quieren arrancar? No sé. ¿Jair, quieres arrancar o arranco yo? Tú decides. Ya, ya empiezo. Ok. Zarek. Zarek, ¿me das un número, por favor? Dos. Ok, dos. Y la situación para ustedes, dos, es la siguiente. Los dos son deportistas. Y se encuentran en una fiesta con un vaso de licor en la mano. Repito. Los dos son deportistas. Y se encuentran en una fiesta con un vaso de licor en la mano. Correcto. Esa es la situación, 8x8, 3 salidas. Arranca Zarek. 8x8. Y... Me das la base. Me das la base. Oye, Yarir, ¿cómo haces este estado? Aquí te he encontrado. Supuestamente dices que habías entrenado, pero te has emborrachado. Pero si es una fiesta y me la pasa, que me quedo callado. Entonces, ¿tú cómo la decides? Si quieres nos vamos para otro lado y tú lo vives. Además, ¿qué me dices tú? No importa, igual tomamos energético. ¿Me pasas la Red Bull? Pasas la Red Bull y sabes que yo te digo. Por eso que rapeando sabes que yo soy testigo. Sabes que ahora yo te mato. Nos encontramos con un trago. Era la copia del campeonato. Lo entendiste porque estabas celebrando. Y con esta lírica yo estaba brindando. Sabes que yo parto el beat. Estaba brindando con champaña. Fui champion de Champions League. Pero no eras Rambat Khan. No celebraste, no eras el number one. ¿Cómo quieres celebrar patán? Dame la copa que la lleno de cerveza como un alemán. ¿Tú quieres tener un trago? Pero yo te agarro. Sobre el beat también te desgarro. ¿Cómo quieres celebrar? La champion de Flux 2 y por poco. Y tú y Q es mi voz que te pizarro. Es lo que voy a dar. Así que escucha que sabes que siempre lo canto. Mi rendimiento en la cancha siempre es alto. Y no me lo baja el beberme un Ronaldo. Así que entiende, sabes como yo lo intervino. Siempre Yair te puso el fin. Claro que yo tengo un origen divino. Porque estaba tomando vino en Turín. Vino en Turín. Luego vino CR7 y puso tu fin. Así que no puedes hacerlo sobre este beat. Yo soy old school y básico como el ring tintín. Tú no puedes hacer lo que yo he hecho camarada. Incluso se nota que en la fiesta tú festejabas. Con el vino tú también te asemejabas. Porque mi contingente parece una agua pisada. Un agua pasada y decapita. Este es el que siempre te incita. Este rap es siempre la canchita. Por eso que este está tomando agua bendita. Este diri can... Por eso este rapper siempre se desperdicia. Es lo que siempre te incita. Pero si es que Heine es la que nos oficia. ¡Tiempo! 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 Una gran batalla. Eso sin dudas. Grandes capos a Jair Wong. Ahora sí tenemos el periodito del jurado. Por favor a la cuenta de 3, 2, 1. Unánime. Jair Wong. Ok. Unánime. Jair Wong pasa a la siguiente ronda. Muchísimas gracias. ¡Sarek! Un abrazo. Gracias hermanito. Igualmente. Ok. Ok.